Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este gran evento. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Me dirijo a ustedes, rectora, miembros de la Junta de Heads, directores, oradores, decanos, consejeros y ustedes estudiantes. Muy buenos días a todos. Y bienvenidos sean todos al tercer Heads Student Leadership Showcase. Y mi nombre es Andrea Rivera y seré su presentadora en la mañana de hoy. Y bueno, primero Heads quiere agradecer la hospitalidad de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y el apoyo de su rectora, la profesora Marilina Luca Weyland, y de su amable personal. Y también queremos reconocer y saludar a los oradores de este tercer Student Leadership Showcase, quienes compartirán con ustedes presentaciones durante la mañana de hoy. Y su presencia a este evento es un reconocimiento y apoyo a la labor de Heads y a los estudiantes universitarios, que ustedes son el futuro de nuestro Puerto Rico. Les recordamos que este evento será grabado. Vamos a estar tomando fotos para nuestras redes sociales, y así las personas que no pudieron asistir en la mañana de hoy puedan verlo después. Y los invito a que cada vez que se tomen fotos, suban el hashtag de Heads Events a través de nuestras plataformas sociales. Queremos aprovechar este espacio para reconocer la labor de los estudiantes de comunicaciones de la Inter de Bayamón. Eso es, muy bien. Que son los que nos están ayudando a publicar en las redes y realizar entrevistas a los participantes de este evento. Y bueno, voy a mencionar sus nombres para que los reconozcan y sus funciones. Y comenzamos con Guzmari Olmo, quien es reportera. Laura Ramos en las redes sociales. Efraín Rodríguez, líder sonido y vídeo. Suriel Rubero, líder vídeo y edición. Y Adalberto Torres, reportero y de redes sociales. Así que un aplauso para todos esos estudiantes destacados de la Universidad Interamericana de Bayamón. También queremos invitarlos a participar de las entrevistas que las reporteras de la Inter de Bayamón estarán haciendo. Así que ya mismito vamos a estar por allá. Hemos ubicado dos micrófonos aquí en los pasillos del teatro para que puedan hacer las preguntas durante las presentaciones. Y bueno, ahora sí, damos la bienvenida a todos los líderes universitarios que aceptaron nuestra invitación a este tercer evento. También queremos reconocer el apoyo y la colaboración de todas las empresas y corporaciones que han hecho posible este evento, en especial a MEC Tech College. Y también agradecemos a Grupo Parada, Cengage Learning, The Educational Testing Services, Coca-Cola, Banco Popular de Puerto Rico, Adidas, Chili's, Romanos Macaroni and Grill, On the Border, P.F. Chang's, Microsoft CBS, Office Max, Cameramundi, Hotel Caribe Hilton, Hotel Condado Plaza, Sam's Club, Costco y muy especial a Natalia Liriano por la ambientación y el arreglo del escenario. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulo, formalmente comenzamos nuestro tercer Student Leadership Showcase. Y bueno, el propósito principal de este evento es compartir experiencias valiosas y dar a conocer la gran variedad de servicios que HEDS tiene disponible libre de costo para apoyar tus metas académicas. Y este es el tercer de muchos eventos que tenemos preparados para todos ustedes, porque deseamos continuar con este esfuerzo y sus recomendaciones e ideas. Así que, les confieso que para mí es un orgullo estar aquí frente a todos ustedes. Me siento bien identificada, soy joven también, universitaria, feliz y contenta de poderle llevar este mensaje. Y definitivamente la clave del éxito de cualquier carrera es tener acceso a los mejores recursos y expertos que puedan apoyarnos a llegar a la meta. Así que hoy estamos muy complacidos de contar con la participación de más de 15 instituciones y miembros de HEDS en Puerto Rico. Así que gracias a su entusiasmo y participación a este evento, hemos superado nuestras expectativas de asistencia. Así que muchas gracias por eso. Y como mensaje de bienvenida, presentamos a nuestra anfitriona de este evento, la profesora Marilina Luca Weyland, rectora del Recinto Metropolitano de la Universidad de Puerto Rico, quien también está en representación del licenciado Manuel J. Fernos, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y tesorero de la Junta de Directores. Así que, bienvenida. Muy buenos días tengan todos. Bienvenido al recinto metro de la Universidad Interamericana. Cuando uno entra aquí al teatro hoy se llena de energía, ¿verdad? De entusiasmo y alegría al verlos a todos ustedes reunidos aquí. Nuestro recinto se dedica a formar líderes y emprendedores. Así que ustedes van a conocer a algunos de nuestros estudiantes hoy. Y estoy segura que les pueden hablar más sobre nuestro proyecto educativo. Así que yo no voy a usar mi tiempo para eso. Voy a usar mi tiempo para desearles a cada uno de ustedes un día provechoso. Un día de mucho, mucho aprendizaje. Pero sobre todo, que pasen un día bien feliz aquí, en el recinto metro. Éxito. Muchas gracias, rectora, por su caluroso saludo. Y continuamos con la bienvenida de Yubelkis Montalvo, quien desde el 1999 forma parte de HEDS. Y en el 2006 fue designada como la nueva directora ejecutiva por la Junta de Directores de HEDS para dirigir la organización hacia un modelo de autosustentabilidad y continuar la implementación de servicios y programas para la comunidad académica. Yubelkis ha brindado a HEDS una perspectiva nueva que facilita la transformación de necesidades de los miembros de la organización en oportunidades de crecimiento y colaboración. Así que recibamos a Yubelkis Montalvo, directora ejecutiva de HEDS. Muchas gracias, Andrea. ¿Verdad? Que lo está haciendo bien. Que conste, déjeme decirle que ustedes saben que Osvaldo Frider siempre ha sido nuestro animador en estos dos años que han pasado. Este año lo iba a hacer también, lamentablemente. Mechek tiene una carrera racing de esas que ellos hacen donde se espera que rompan récord y pues está allá reportando esa noticia. Así que nos dejó muy bien representados con su coanimadora en el programa, Andrea Rivera. Así que por favor, un aplauso para ella, ¿verdad? Por aceptar el reto. Así que gracias, Andrea. Siempre complacemos a las chicas, ¿verdad? Con un chico guapo. Pues hoy, este año, estamos complaciendo a los chicos con una elegante mujer. Mujer, ¿ok? De las bases de datos para que lo tengan para su referencia. Y también lo tenemos en versión electrónica. Así que los que les interese pasarlo para adelante, nos lo piden. Y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Como les dije, los que siguieron instrucciones y se sentaron en las filas del frente, levanten el escritorito y ahí van a encontrar una sorpresita de nuestra gente. No, los de las primeras filas no lo siento. Los invitados especiales no, los demás. Una sorpresita de nuestra gente de International Restaurant, donde tienen un tiquecito para aperitivo o postre gratis, ya sea en donde le tocó Pia Chan, On The Borders, Macaronian Grill. O todavía hay espacio, así que si se quieren mover y aprovecharlo, no, no sean malos, los que ya tienen, no cojan. Así que quedan espacio. Así que, y nada, los que no tengan la clave de acceso de las bases de datos, cada institución tiene su clave de acceso, recuerden pasar por el registro. Y también, espero que les haya gustado la sorpresita, parece que sí. Y también les quería comentar que los que entraron al registro y no aparecía su nombre en el registro, luego cuando vayamos al Coffee Break, pueden pasar nuevamente para ver si, ¿verdad?, para darle el name badge y que puedan entonces después disfrutar del almuerzo, porque sin el name badge, pues, ¿verdad?, el almuerzo está limitado a los que tengan, se hayan registrado al evento. También queremos darle las gracias nuevamente a la rectora, al personal, que muy amablemente nos ha colaborado, a los de Inter Bayamón, gracias por esa labor que están haciendo, a los de comunicaciones, que siempre nos apoyan, y obviamente a nuestro staff, nuestros oradores que han dicho presentes, sobre todo al orador principal que está sustituyendo al licenciado Jay Fonseca, que ayer lo montaron en un avión y nos tuvo que cancelar, pero hizo la gestión para dejarnos muy bien, ¿verdad?, quedar muy bien representados. Y le va a dar una primicia, ¿verdad?, de lo que está haciendo Jay Fonseca allá en Nueva York, con la primera reunión de la Junta Fiscal. Así que, que disfruten el evento y muchas gracias.